¡Suscríbete al canal! 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 ¡Viva la espalda! ¡Eh, Shakira! ¡No calma, no calma! ¡A mí no libera, güey! ¡Eh, ah, ah, ah! ¡Oh, hombre! ¡Oh, ay! Parece que voy llegando a los pintos de las minas Mírala, mírala, mírala cómo se va Mírala cómo se va diciendo que no me quiere Sonreída porque piensa que no existen más mujeres Te quiero por que eres dulce, tierna si mi ser te toca Y por dejar que mi boca, mis ansias de amor es dulce Porque tengo que me impulse a decirte Que te amé, que te amo, te amaré Al ser buena, sana y linda Por todo lo que me brindas, mami Te quiero y yo sé por qué ¡Eh, ah, ah, ah! ¡Eh, ah, 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 ah! ¡Eh, ah, ah, ah! ¡Eh, ah, ah, ah! Me gusta mirar tus ojitos, besarte con loca pasión Me gusta cuando tú me dices que yo soy tu dueño y tu único amor Ay, me gusta cuando tú me dices que yo soy tu dueño y tu único amor No puedo andar escondido, aunque el corazón se expande Si tu amor es lo más grande que en mi vida yo he sentido Tu latido es mi latido, desde que te conocí Tu belleza me bebí en la taza de tu beso No puedo vivir por eso, otra Navidad sin ti Voy a, come on up Ah, ah oui Ah, ah oui Ah oui Parece que no llegando donde vive mi pulita Preguntarle, preguntarle, preguntarle a mi sombrero Mi sombrero tenga la pulita que yo quiero Te quiero mi amor, te amo Que por ti mi vida doy Y si me dejaras, ay, lágrimas de amor derramo Es porque cuando te llamo Te acercas a donde estés Y también porque yo sé Que tú me quieres igual Como eres tan especial Te quiero y yo sé por qué Que se hizo el locutor Ahí está El dúo de instrumentos El dúo de la cuerda Pedrito Correjo Feliciano Chano Fernández Ahí, ahí Aja, oye, como no De quien cantaba Armandito Esprúa De quien cantaba Armandito Vázquez De Arcadio Camaño Sí, ya estamos en la recta Lo que es la recta final No tengan miedo muchachos Todos están en regla Y tenemos La botellita Ey Hasta las seis No, sí, sí, sí Bueno Bueno, de la guitarra Vengan, vamos a entrar A la recta final muchachos No ha pasado nada Así que Núñez Así que Oye, bueno muchachos Gracias a esos grandes patrocinadores Verdad que hacen posible Este evento virtual Acá desde el Olivo del Caño Así que Estamos Gracias a esos grandes patrocinadores Oye No se mojen Así que Vamos a continuar Ahí en la tarde Cantadera Ya recta Final Acá en el Olivo del Caño Residencia Nanchín González Por PQ25 Finca Rancho Toro Guapo Uno de los grandes patrocinadores Finca Rancho Toro Guapo Venga la controversia Ya recta final Venga ya Chano Fernández Chano Fernández Vamos a la controversia Mi hermano Vamos a aprovechar el tiempo Antes que avance más Así que Venga los trovadores Chano Fernández Chano Fernández Chano Fernández Chano Fernández Chano Fernández